¿Qué es la Comisión de 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 la Ciudad de México? ¿Qué es la Comisión de 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 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNVV, deberán establecer esquemas tarifarios que permitan reducir anualmente el cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo en operaciones interbancarias. En su iniciativa el senador de Morena advirtió que es alarmante y excesivo el abuso de comisiones bancarias en perjuicio de los mexicanos, que se hace más evidente cuando se refiere que el ingreso por el cobro de este concepto ascendió en 2017 a más de 108 mil millones de pesos, 8% más que en 2016. Afectados la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Conducef, señaló que la iniciativa para eliminar el cobro de comisiones que realizan los bancos tendría un impacto de hasta 50% de sus ingresos. Con datos de la CNVV, de enero a agosto de este año, los bancos ganaron por el cobro de comisiones 78 mil millones de pesos, 10% más que el año pasado. De dicho monto, 85% fue por la comercialización y operación de las tarjetas de crédito, por 46 mil millones de pesos. En ese sentido, la iniciativa presentada por el senador de Moreno Ricardo Monreal destaca que a pesar de los avances que presenta el andamiaje legal en materia de servicios financieros, persisten vacíos que afectan la calidad de los mismos, y que han dado margen a abusos sistemáticos en detrimento de los derechos de los clientes de la banca.